Pero no me puedo ir sin antes reconocer a una de las máximas representantes del arte fotográfico en México, Lourdes Grobet, quien falleció hoy a los 81 años. Aquella mujer que antes de ser fotógrafa pintaba, pero a su regreso de una exposición de arte en París, según cuenta o contaba ella, decidió quemar sus pinturas y dedicarse a la fotografía. La primera mujer que osó desplazarse con cámara en mano alrededor de un cuadrilátero para desahogar una necesidad que tuvo desde niña y no pudo cumplir, ir a las luchas. Y es en las luchas donde descubre su amor por la cultura indígena misma, que además su lente captura durante más de 40 años. Apenas el pasado sábado fue homenajeada con la medalla Bellas Artes. Mi trabajo, decía, es más experimental que documental. Yo no saco fotos, las invento. Lourdes Grobet. Descanse en paz la gran Lourdes Grobet. Descanse en paz la Secretaría de Cultura. De hecho, Alejandra Frausto, la secretaria, compartió vía Twitter en un mensaje de despedida a Lourdes. Una parte de ti nos acompañará siempre en tu obra. Mañana será despedida, de hecho, en el Salón Los Ángeles. Gracias. Gracias, Claudia. Al contrario, Ciro, buenas noches. Gracias.